Que escuché, que tú habías dicho que Daniel Fernández había enviado una comunicación, que él no ha firmado eso. Sí, evidentemente, ha dicho que no existe. ¿Qué dice aquí este WhatsApp? ¿Quién está arriba? Daniel Responsabilidades. Este es mi teléfono, y cuando quieran les doy mi teléfono, pero me lo devuelven después, ¿no? Ah, no, no. Mira lo que dice aquí, mira Luis, mira todos los diálogos. La última, 31 de mayo, 31 de mayo, acuérdate que yo salí el 25, que ya había entregado el informe en la Fiscalía. Y yo decía, llama, ¿qué fue el informe? ¿Qué fue el informe? Quiero la copia, quiero la copia. El señor, el mismo 31 de mayo, dice, esto era lo que le debía. Secreto. Aquí está. Esto es recibido así cuando son penales secretos. No se reciben por sistema ni por ventanilla en la Fiscalía. Tiene que haber entregado a la autoridad que estaba de turno. ¿Y quién firma? Aquí abajo. ¿Quién es el señor? Daniel Fernández. Él no puede decir que no, pues. ¿En qué país vivimos? Un funcionario que se hizo allí, que viene de una familia honesta. Sé que es sobrino de Pepe Serrano. Y lo supe recién, ahora último, nunca lo supe. Pero él viene de una familia, perdónenme, como la doctora Rosalía Artiga, que sube. De José Serrano, que viene de confrontación abierta con el que es Carlos Anchenes, ¿no? Y con César Navas. Aquí está el informe enviado. Este es el que no, dicen que no hay. Cuidábalo también usted. Y si usted quiere también, tómele foto y lléreselo, porque ahí están los nombres. Entonces, cuidado, va a ser que mañana tampoco le crean, como el del caso de César Navas, que es lo mismo. Y también le puedo enseñar también los chats de Carlos Vaca hacia mí. Sí. Son muy interesantes. ¿Cuándo era fiscal? Un día antes de que entró a la fiscalía. Un día antes de que entró a la fiscalía. Que fue uno de los chats. Y luego yo también estaba en Loea. Y todo lo tengo, bueno, dos, unas escrituras muy largas. Donde también me hablaba de que cómo era yo, y las felicitaciones, y más allá, y que por aquí, y por allá. Que tenemos que andar de la mano, que tenemos que trabajar juntos. Y que agradezco que me apoyes. No sé si eso vale conversar o no, entonces quitémoslo del ámbito. ¿Por qué esas batallas coinciden con las batallas de José Serrano? ¿En qué sentido? Por ejemplo, César Navas, hay un enfrentamiento abierto de José Serrano. Mire, yo no puedo estar con... De igual manera con el fiscal. Yo no puedo estar con Pepe Serrano. Tiene los mismos, coinciden con los enemigos, por lo menos. Por favor, Luis. Un individuo, un individuo que me llevas sin ninguna prueba, a propósito que la fiscalía, cuando inicia tu investigación, ¿sabe cómo? ¿Por qué lo inicia? La suya. Sí, no lo inicia por Odebrecht y ninguno menos. Usted se equivoca y tampoco ha leído el proceso. Se inicia por un recorte del diario El Comercio, que sacó en el año 2010 contra Loría, eliminó las losas. Acción de investigación. Así se inicia el proceso contra mí. Hablamos del tema de... Ok, entonces... Pero perdóname, entonces tú vienes diciendo que el tema de Odebrecht... No, no, se inicia por otros temas. Y Pepe Serrano me lleva a un proceso político, donde sabía que yo no estaba allá y tenía medidas cautelares, que yo no iba a regresar para que me cojan en el aeropuerto y para que me lleven de la forma que querían hacer conmigo. Pero no fue Pepe Serrano. El que llevó a Jucho Político, entonces... Daniel Mendoza. Daniel Mendoza es una cría de él. El papá es gerente del BEDE en Manaví, oiga. Si se repartieron los cargos de la institución, también de la Contraloría. Pero necesitaban que... Perdóname. Pero claro, pero lo que pasa es que... Perdóname. Político y también privado. Porque nada de lo político ni público nace solito, si no está lo privado inmiscuido. Entonces, es un sector que hay que extirparlo. Por más que gritar un día en El Expreso, y usted coge el diario El Expreso en titulares, los legisladores jamás han combatido la corrupción. Lo decía públicamente. ¿Por qué no me llevan a juicio político en ese entonces? Me llevan a juicio político por una investigación previa y no tenían nada. Todavía no existía nada. ¿Qué querían? El cargo de Contralor. ¿Por qué? Pregúntenle a Pepe por qué. ¿Por qué? Porque hay un informe sumamente delicado que es la bronca que tiene con el fiscal y que el fiscal no tiene los... para decirle al país el por qué la bronca. ¿Por qué la bronca y no se enfrentan? Pues, vea, déjeme decirle algo. En el Ecuador hay uno de los más altos funcionarios de Estado que dice que Carlos Baca y sus hermanos han creado un centro de corrupción impresionante dentro del Estado ecuatoriano. Y lo van a saber ya mismo. Entonces, si tú tienes ese tipo de acción como le dije como le dije cuando mandé mi... ¿Por qué mandé mi renuncia? Mandé mi renuncia porque no podía asistir al juicio político. ¿Cuándo mandaste mi renuncia? Y porque tenía permanente el 20 de junio. 20 de junio. Vamos a ir cerrando. Acuérdese que nosotros no tenemos no tenemos dónde renunciar. Esa es otra falla del Consejo. A mí no me eligió la Asamblea para contrarlo. Y dice la ley que quien te nomina renuncia ante él, pues. ¿Quién me nominó a mí? Una Comisión Ciudadana que llevaron los concursos. Ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana. Es un vacío terrible que hay ahí. Y le pasó a Pedro Solínez cuando salió del cargo. Y la Asamblea le dijo, no, yo no le puedo aceptar la renuncia. O sea, legítimamente. Yo no tengo una renuncia ni siquiera aceptada. El Congreso fue tan inepto, créanlo, que ni siquiera eso. Yo no tengo la contestación del envío de mi carta que le dije a Serrano. Permítame estar presente, pues. ¿Y por qué le mandé la renuncia? Porque tenía una persecución a mi familia, a la policía, en las casas de mis dos hijos, permanentemente atrás mío, buscando no sé qué cosa. Y entonces la presión policial que la montó Navas, la montó Navas César Navi. Tú sabes que es así. Mentiroso. Con tu más mentiroso, César. Porque sabes que tienes. Y acusaba a tu propio jefe anterior a Leñano, que era el responsable de los malos daños que hicieron en el Q9-11. Donde apenas en una auditoría pequeña se reflejaron casi 50 millones. Pero ahí los contratos llegaban casi a 300 millones de dólares con una empresa china que nunca hizo las obras, sino los familiares de los propios funcionarios, que ya el equipo de auditoría lo había detectado. Y que le di mi espaldo para que se vayan hasta las últimas consecuencias. Pero venía el siguiente informe. ¿Quién hizo las obras? Porque los chinos no permitían dar información argumentando que hay informes privados. No, señor, no hay informes privados. Los chinos le dijeron a mi equipo de auditoría que tenían prohibición del señor Arellano y César Navi a entregar información. Porque había, según los funcionarios que hicieron la auditoría, que usted la tiene en sus manos y no se agüeve ahora en revelar, que lo he visto medio agüevado, ante César Navi. ¡No se agüeve! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, César Navi! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, César Navi! ¡Sáquenla, César Navi! ¡Ok! ¡Pero bueno! ¡Ok! ¡Ok! ¡No, no! ¡No la libré por mí! Yo lo apoyo a usted en lo que quiera y lo apoyo a cualquier ciudadano que quiera esclarecer. ¡La verdad! ¡La verdad! ¿Quién se enriqueció con esos contratos del ECU-911? ¿Quién terminó ejecutando? ¡Ellos, pues! ¡Es lo que pasó en Manaví! ¿Usted vio el último informe de Manaví que sacamos? En apenas 49 millones. Los 49 millones se los repartieron. Compraban colchones, porquerías y tirados en bodegas. Y me llamaron a reclamar. ¿Bernal? Pero lógico. Y repartía los contratos a los funcionarios de Estado. Y Jorge Glass también estaba encargado de la reconstrucción. Ellos son los que tienen que responder. Pero nosotros hicimos apenas el mínimo informe de mil millones manejados de Manaví. Así como les saqué las tasas públicas al aeropuerto de Quito que muy pocos de ustedes comentan. ¿Por qué? Porque es la casta o la cúpula quiteña. Carajo, hay que revelar la verdad si los quiteños somos ecuatorianos también. 1.500 millones de dólares se les robaban a Andrade Gutiérrez en la construcción del aeropuerto. ¡No lo revelé! Yo no me hice contra la casta quiteña. Vallejo, Moncayo, Ortiz y todos ellos, incluidos Barreda, que era concejal. ¿Por qué no dicen? 1.500 millones de dólares. Pueblos ecuatorianos se robaban en el aeropuerto de Quito. Y tuve que demandar al procurador Diego García. Corrupto, malcriado y mal funcionario. Él debería demandarse el mismo porque él es el culpable de todos los perjuicios que se han ocasionado en el Ecuador. No hemos ganado una instancia internacional. Una. Y por último, hasta el caso de Chedron se perdió. Entonces, pero la gente no lo dice. La gente calla porque tiene miedo a los altos. Y creo que ustedes tienen los huevos para seguir adelante, ¿no? Por eso están aquí, porque están escuchando. Y por favor, no mediten, saquen todo, por favor. Todo. Y la cuarta no se edita. Carlos, nombrabas a José Serrano y te pasaste a otra instancia. Hay algo que quieres decirle a José Serrano y te estás guardando en la garganta. No, no estoy guardando nada. Yo quisiera que ustedes vayan a entrevistar a Pepe Serrano y yo les voy a dar dos preguntas que le hagan, nada más. Cuéntanos. Miren ustedes. Cuando yo salía del aeropuerto de Simón Bolívar de Guayaquil. Llego a Miami a mi estatus de salud que tengo. Entonces, pasaron los días y comencé a escribirle como tú ves, como a este hombre, a escribirle que me remitan los informes, que no tenía información. Yo siempre me nutro de las informaciones, como bien lo dice Celi, que yo era lo mejor de 10 años. Y usted me dice ahora que dice que ya no. Esto es el EJEP. Cualquiera habla así de su EJEP. Claro. Yo no creo porque hasta ahora no has hablado bien de Luis o Luis. ¿Cuál es el EJEP? Bueno, los dos son EJEP. Entonces, resulta que... A ver, ¿dónde estábamos? José Serrano. Dos preguntas para José Serrano tienes. Sí. Dos preguntas que son las que tiene que hacer usted. A ver, anoto. Anote, anita, anota. Pregúntenle a Pepe Serrano que en un miniburó, cuando yo estaba acá y comenzó la trama, él estuvo en ese miniburó y llegó con Daniel Fernández de Córdoba. Y le voy a dar nombre de funcionarios que me lo comentaron. Y llegó con los informes rotos. Y le decía al uno, esto te iba a joder poli. Esto te iba a sacar poli. Y esto te iba a sacar poli. Pepe Serrano. ¿A qué funcionarios le dio eso? A los informes que se habían mandado. Yo no estaba presente, no sé qué informes, pero me imagino que es, como no aparece el informe en la fiscalía, no sé si el de la fiscalía para allá. O será el de Navas, o será el del Campo Cine, porque llegaron ahí. Pero yo estoy admirado, crean, estoy admirado. Y ojalá, ojalá, Dios quiera que me equivoque, porque tengo la mejor impresión. Siempre la tuve y siempre me lo quisieron cuestionar en otros niveles como Cel y Vallejo y otros más a este chico Daniel Fernández de Córdoba, que es un excelente profesional, pero que él tiene que decir la verdad. No se puede mentir. Bueno, una, Pepe Serrano, tú entregabas informes destruidos. ¿Qué pregunta es eso? ¿Qué pregunta es eso? Me dijiste dos preguntas. Y la otra es, ¿qué pasó? Porque en una información, en un informe que hicimos al Ministerio del Interior, en el ámbito administrativo financiero, los auditores detectaron los convenios de pago. Bien. En ese informe se deja establecido como apenas habían revisado cinco y ¿cuántos convenios hay? ¿Ciento no sé cuánto? A ver, un momento. Ahí hay que hacer un examen a todos. Entonces, póngale ahí en el propio informe que se deja dispuesto que una vez aprobado este informe, se inicie la auditoría del próximo informe para revisar lo que quedó pendiente. O sea, hay que dejar señalado porque si tú no lo haces, después viene el funcionario y dice no, ya me cubrieron mi periodo, a mí no me pueden hacer dos veces. Y es verdad. Entonces, había que dejarlo establecido, se deja establecido en el informe. Y tengo entendido que ya se hizo la auditoría. De los 330 millones de convenios de pago. 330 millones de dólares. Vayan ustedes a preguntarle a su amigo Pablo qué pasó con ese informe. 330 millones de dólares. Ojo. Esa es la pregunta que le hagan. Y nada más que si ya le entregaron el informe y todo está bien o algo pasó. Se habla siempre, por lo menos, y aquí para que lo desmienta o lo ratifique, que... Perdón, síganme. Sí, sí. Este, de que el controlor polit tenía siempre el informe bueno y el informe malo. Y con eso negociaba políticamente. Vea, Luis, eso es una... El informe... Una tamaña mentira sin nombre, pues. Perdóneme. Es una barbaridad. Usted no puede escoger a los... Usted tiene que ir a la raíz. Pregúntale a un funcionario si eso ha pasado en la vida, en la institución. No sé, ahora. Ahora puede pasar. Pero antes no. Porque, por ejemplo, usted hizo una auditoría de la deuda que correa en la banderea y dice, ahí está, yo manejé la deuda perfectamente y ahora la Contraloría hace una nueva investigación en la que aparentemente se van a predeterminar responsabilidades. Ya fue notificado el expresidente Correa. Pero... Sí, hombre. Eso va a parar responsabilidad penal. Sí. Pero usted santificó cómo se nos endeudamos hasta los... hasta el cogote. Qué pena que ustedes todavía siendo investigadores no se enteren. Y fíjense que andan que andan ustedes en las instancias investigativas. Pero da pena. Y le voy a dar la copia del informe aprobado del año 2015. Fíjense que Celi acaba de sacar en contra de los ministros. Yo gloseé a los ministros con cerca de 80 millones de dólares. Ese informe que lo banderea como que él lo sacó. Es mi informe que lo aprobé en el año 2015 y siguió el debido proceso. Y hoy en día lo que hizo Daniel Fernández es ratificar la glosa que se impuso el equipo de auditoría a través de Miriam Cañarte que fue la directora donde se sacó el informe con las sanciones a los ministros. No fue esta administración ilegal de Celi. Fue hecha por mí. Pero estás hablando de dos cosas distintas. No es dos cosas. Es el mismo informe que tú dices de los ministros. Sí, no. El uno es el de los ministros que nosotros también lo publicamos antes que lo único que pasó en los últimos días fue la ratificada y punto. ¿Se publicaron eso? Sí. Nosotros publicamos eso. Yo estoy en la copia que está aquí de mi informe, ¿no? Que fue la sanción a los ministros Rivera y Fauto R. Pero nosotros publicamos hace dos meses. Porque la copia siempre está adelantada. Así es. A ver, ¿cuál es la pregunta? Y la otra, ese es en un tema, ¿no es cierto? El tema de cómo se manejó el asunto de la deuda con el IES, el tema de cómo se manejó el oro. De la auditoría o de la deuda que está haciendo con la Comisión. Pero, en cambio, la investigación ahora apunta a la elevación del techo de la deuda por medio de... Hombre, que nos endeudaron ilegalmente. Esa es otra cosa. Por eso mismo lo estoy diciendo. Escúchame. La Contraloría está por obligación. Vamos a ver cuándo sale. Espérale nada más. Eso es de lo que lo que acaban... Espera, vea. Ya la Contraloría fue al Tribunal Contencioso a impugnar un informe buscando que lo declaren con lesividad. Imagínense ustedes es que es sin nombre buscar temas donde no hay. Lo que tienen que hacer si están haciendo una auditoría a todo el proceso que la hagan. Pero yo lo que le digo es una cosa. La propia Asamblea del Congreso emitió una ley y reformó la ley que usted tiene diez meses para aprobar un informe de Contraloría. Y si pasa de ahí ya no tiene espacio para sacar nada. nos quitaron otro tema que antes la Contraloría toda la vida podía hacer su informe hasta los siete años. Pero cuando tú comienzas la auditoría tienes que terminar en diez meses o se te cayó la auditoría. Si no la apruebas en diez meses se te cayó la auditoría. Hay veces cuando estabas en la Contraloría en que preferías mirar para otro lado en lugar de armar una auditoría. Te hablo por ejemplo del caso Caminozca. Celi dice que tiene ya un informe. El caso revienta en plena administración de Carlos Pollitt y simplemente mirar para otro lado. ¿Qué tengo que ver yo con Caminozca? No, no, no. Te estoy involucrando en Caminozca. Te estoy diciendo que sale un caso que acusa al vicepresidente de la República. Mira, ese es un tema diferente. Yo debo decirte que la Contraloría no reacciona. La Contraloría tiene estos términos. Antes de la reforma la Contraloría tenía cinco años de caducidad y con la reforma siete años de caducidad. La institución tiene siete años para auditar el mundo de la... Nosotros no puede ser imposible hacer todas las auditorías en el control público. Todas no, pero sale un caso en febrero del 2016 que vincula al vicepresidente de la República por tres millones de dólares. Y ahí tienes... Escúchame. Y ahí tienes tú siete años para hacer esa auditoría cuando se la cierra. No, señor. Nosotros estábamos permanentemente auditando, pues, todo el tiempo auditando y eso está en el plan. Debe estar en el plan. Pero vuelvo a preguntar siempre a los palos de él y lleva nueve meses ahí sentadito en el poste de la República. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Cuando yo estuve... Mira, mira cómo es la cosa y gracias por hacerme esta pregunta. Como yo pedí permiso sin sueldo desde noviembre hasta que terminó el concurso y regresé. ¿Sabes quién aprobó el plan del año 2007 para hacer las auditorías que pasaron en el 2016 y el de Caminozca que tú me dices? Lo aprobó como contralor encargado Pablo Selly y Hugo Pérez, el director de... de... de planificación de la institución. Ellos aprobaron el plan del 2007. ¿Por qué Selly no lo puso allí? ¿Por qué tiene que ser Poli si él era el contralor encargado? Eran funcionarios con responsabilidades como dice la ley y en el reglamento institucional. Entonces tú dices... Había un contralor que no sabe ni qué es una auditoría. Entonces tú me dices... Entonces tú me dices... Por eso no sé... Que Poli no le sacó a Camino. Si él aprobó el plan del siguiente año la Contraloría aprueba todos los años hasta diciembre del plan de control pues. ¿Y quién firmó eso? Porque yo no estaba sino con permiso sin sueldo. Ya, pero ¿en qué mes se aprueba eso? En diciembre, pues. El caso sale en febrero del 17. En diciembre se aprueba el plan para el siguiente año. Hágame el favor. Y él firmó porque no lo puso ahí. Y si lo ha hecho ahora está bien que lo haga, pues. ¿Quién tiene la facultad para hacerlo? La institución no debe dejar... La facultad la tiene la institución de hacer la acción de control. Pero ahora la cosa es que entonces Carlos Poli te es un santo. Aquí no se habla de santo. Ningún exceso. Yo no lo creo que usted lo que hace. Mire, mire, Luis. Una, 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 lo que es impoluto y lo que... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Ningún exceso. Usted quiere hablar más allá. Usted quiere hablar más allá. Usted va a encontrar inclusive a funcionarios que están dentro de la Comisión Anticorrupción también que son defensores de empresas brasileras como OAS. OAS. Esa empresa brasileña es defendida por uno de los que está en la Comisión Anticorrupción. ¿Quién? Rodas. Él y su hijo y están los escritos presentados en la Dirección de Responsabilidades. Defendía el caso, el caso que estuvo con indicios penales y las grosas por dos oportunidades en el tema de, 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 de trasvase del litoral en Santa Elena. OAS y la empresa brasileña que entregó supuestamente el departamento a Lula y está en la comisión y está en la lista para hacer de la comisión de, que intergue en el Consejo de Participación Ciudadana. Vea, ahí hay personalidades. Pero no me respondió el tema de que usted es un santo y de que no ha cometido ningún exceso. No, pero, como que no te gusta a ti también que te toquen a esas personalidades porque entiendo que tienes que tener mucho acercamiento. Lo que pasa, lo que pasa es que me estás preguntando y te digo, yo no es que soy impoluto ni usted tampoco en el mundo que vivimos solo Dios. Nosotros somos pecadores en la tierra. Así que nadie aquí que me venga a decir que es santo, aquí no hay santos. ¿Cuáles son sus pecados en contra de Lorena? Bueno, pues usted contará por sus pecados. Pues cuéntenos. Pero yo no soy autoridad pública. Vámonos al grano porque nos vamos a salir de lo que la gente quiere interesante. Entonces, estamos hablando de Caminoca. Los pecados de Carlos Poli y de la Contraloría también quiere ser. Bueno, pues, algún día lo vamos a conversar. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que usted dice que yo no hice la auditoría y que no la ordené de la auditoría. Un caso para demostrarte que es que no tenía capacidad de reacción ni interés de reacción. No, señor. Y entonces, ¿usted sabe cuántas auditorías hemos hecho en 10 años? ¿Cuántas? 23.000 acciones de control. Históricamente 23.000 exámenes especiales. Pero vaya, vaya a entrevistar al fiscal, a los fiscales, que allá iban las cosas. Y también vaya a ver la cantidad de glosas que hay en los tribunales contenciosos. Pero, pero, cerro. Pero ya no son. Entreviste a los fiscales que ya no son temas. Pero tampoco hubiera un contralor diciendo ¡Eh! Pero usted parece que no vive en el Ecuador porque usted revise la prensa y ahí la tengo. Ay, sí. No, 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 no. No había presión política para que... O sea, que usted quiere que yo responda por la fiscalía, por las cortes, por los tribunales, ¿por qué más? Que defienda sus informes. ¿Por qué más? Por Carlos Ochoa, por lo que le sancionó a los medios, por todo eso tenía que responder yo. ¿Por qué? Porque el contralor tenía que hacerle a las coactivas, o sea, cobrarle la plata a ustedes, a los medios. Y se hizo. Y sucedió. Perdóneme, le estoy diciendo la facultad que tenía la contraloría, pero no de sancionar. Sancionaba a Carlitos Ochoa porque era que sancionaba. A usted, pues, que estuvo no sé cuántas veces. Entonces, pero uno puede generalizar, pues, que la contraloría que yo tenía que hacer, que yo tenía que mandar... La contraloría está en el ámbito administrativo, no tenemos facultad judicial, no tenemos facultad mayor para perseguir. Antes los contralorías tenían hasta facultad para meter presos, pues, perdóneme, y cada vez se ha ido eliminando temas importantes que los medios mismos han recogido y que yo protesté como las reformas constitucionales y fui y refuté y dije que no, que eso era ilegal, que estaban trastocando de fondo la constitución de la república y defendí la institución. Lo dijo Alfonso Pinoza de los Monteros que también lo quisieron señalar y que tuve que hacer mis declaraciones porque era un defensor legítimo de un acto que no se podía permitir, pero ahí está, lo hicieron. El doctor Acosta que fue su abogado en el principio del proceso quiso salir y denunció de que usted buscaba una salida política a su embrollo más que una salida jurídica. Mire, yo no voy a hablar de mis abogados. Pero eso sucedió. No. No es así, Luis, no voy a hablar. Algún día que esto termine sí voy a decir la verdad. ¿Verdad? porque realmente tú confías y tienes que hacer las cosas, pero no me llevas a un tema que no es de importancia para el país. Es un tema personal. Es un tema personal de una defensa, por favor. ahí no voy a entrar. ¿Tiene presiones políticas? No, no, no. ¿Qué presiones políticas? ¿Alguien nos presiona salida política? ¿Qué salida política de nada? ¿Pero qué salida política? No, que le hayamos presidido que se haya dado. Que me invadan a las cuatro de la mañana por teléfono, que inicien una investigación por una publicación de un periódico y que digan que es poli corrupto. Entonces, claro, tenían que sentar la imagen en la corrupción, la corrupción poli, 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 poli. Sin embargo, te voy a dar un documento que dicen que en Brasil le entregaron 8.4 gigas de grabaciones y ¿dónde están las grabaciones? ¿Por qué el fiscal no saca todas las grabaciones que tiene? Están dentro del proceso. Tú eres un hombre que es investigador. Entonces, cuando tú dices 8.4 gigas, ¿sabes lo que es? ¿Sabes cuántas horas? Sí, sí. Oye, por favor, perdóname. 6 millones, nada. Entonces, ¿qué resulta? Que se retira el abogado por temas que nunca tuve ninguna discusión con él y que sencillamente yo no podía salir a la faz pública ya que ahora me pregunta a entregar los informes que ahora se están revelando. Yo no puedo hacer eso. Primero, dejé que hagan y que investiguen creyendo en que todos deben investigar y que tiene que salir la verdad a la luz pública. 2 de junio de 2017 me contacta gente cercana a ti ofreciéndome un informe contra Carlos Bacabancheno y contra César Ramos sin decirme de qué se trataba. No, no, no sé. Se pierde el contacto, el informe nunca llega. No, no sé. Eso, eso, no me lo cuentas porque si te llaman a ti yo te lo cuento. Cuatro veces atrás da los nombres un legislador de oposición. Da los nombres, pues. Un legislador de oposición. Da los nombres. Recibe en el despacho de tu abogado del señor Ulloa el informe que ahora circula contra Carlos Bacabancheno. ¿Un informe que qué? El informe de responsabilidad contra Carlos Bacabancheno por el 10 de junio. Es la primera vez que hablo de los temas. Es la primera vez. ¿Cuándo se publicó el informe? Una semana antes de tu curso. Es la primera vez. Al día siguiente te comunicas conmigo. Perdóname, una semana antes de qué dices. Una semana antes de que el fiscal te acuse ante los tribunales. Te estoy diciendo. Te comunicas conmigo para hablar sobre este tema. Así que no digamos tampoco que es que no te diga la política política. mire querido amigo. Te la estabas buscando por otro medio. Mire, mire lo que sucedió. El infeliz que le filtró ese informe al doctor Baca que él debe de buscarlo porque tiene pues la gente para investigar de dónde salió cómo se filtró ese informe. Yo no he filtrado ningún informe. Yo recién estoy hablando y de frente y diciendo las cosas de frente. No tras batidores ni buscándome a escondidas. Directo. ¿Por qué tienes copias de un informe? Porque soy la autoridad ¿por qué no voy a tener? Pero la ley decía que tenía que destruirla. ¿Destruye a qué? El informe penal no se destruye, Luis. No, el informe de gastos reservados sí. Ninguno. ¿Cómo que ninguno? El informe de gastos reservados. Tú no conoces. Déjame explicar. Déjame explicar. Ciudadanos, escúcheme. Los informes cuando están bien se liquidan y se queman todas las pruebas porque son reservadas. Los que tienen indicios de responsabilidad penal señores, ¿cómo se va a quemar si esa es la prueba para que el fiscal inicie las acciones contundentes con los documentos que tiene que pedir a través del Ministerio del Interior y se hagan públicos? No se puede quemar el indicio que tiene penal. Pues oiga, por favor. Se queman los que no tienen indicios penales o los que no tienen observaciones. Por ejemplo, si tienen glosas tienen que quedarse los documentos que justifican a glosas. Si usted la quema ¿cómo va a justificar mañana? Entonces le han informado mal. Esa es la realidad. No se queman. Hablando de gastos reservados, Tommy Vallejo, ¿qué onda con el caballero? Es que la tiene mucho cariño. No, pero es un personaje por lo menos llamativo hoy por hoy en el país. ¿No es parte de esos objetivos? No tengo objetivos contra nadie porque yo he sido un hombre que he estado esperando justicia que esto termine, que se vea la verdad, que se descubra lo que tengan que descubrir pero que no se persiga. En cuanto a Romy Vallejo, mire, es otro personaje o otro funcionario perdón que conoció perfectamente porque a través de Pablo Romero y él se solicitaba permanentemente información sobre el sobre el informe que no es ningún informe de vaca mancheno pues ni del 30S es un informe donde abarca cinco temas donde está investigación caminito y algunos datos más que inclusive en ese informe usted va a encontrar temas como que ustedes decían las acciones que se hacían contra políticos ahí está le hace todo el informe usted que lo lo ha leído entonces ¿por qué no dice también eso? porque a ver a quién se seguía y a quién se le reía el informe de indicios no es que era contra era un informe investigado solo lo que hizo el 30S no es una liquidación de gastos que correspondían a los 90 días por cada tres meses y en eso están tantos X gastos o millones de dólares que se gastaron en los diferentes programas investigativos que se hacían entre eso está el 30S la comisión 30S te pregunté por Romy Vallejo y termina siempre en Bacar no porque es que me estás preguntando por Romy el gasto reservado es que no solo gastos reservados no solo es los sueldos del 30S de la comisión nosotros publicamos te estoy diciendo que eso es lo menos sí que puede costar a la cabeza pescada a pesar de que se lo menos que es lo más no sé porque publicamos hace un par de semanas nosotros también el uso de fondos reservados para en la SENAIM para pagar encuestitas políticas con dinero de fondos reservados para pagar encuestas políticas desde la SENAIM ese informe le tocó liquidar a Pablo Selly cuando yo salía de viaje porque tenía algunas representaciones o con la época que estaba con permiso de noviembre para acá pero normalmente la persona que se hacía cargo del despacho o Selly estaba de pronto también de vacaciones y estaba Daniel Fernández o a veces Wilson Vallejo el que estaba de su contralor general pasaba enseguida a tomar posta en el despacho ese informe lo liquidó de esos tres meses Pablo Selly Pablo Selly encontró indicio de responsabilidad penal en esas auditorías que aquí tengo mis copias porque siempre tenían que entregarme la información a mí qué hicieron con ese informe qué salió de la última liquidación siempre estaba informado ¿por qué trajo los documentos a Miami y ya sabía que no iba a volver? no, no, no déjame terminar yo salí sin ningún papel pero ahí veo un montón de papel son copias y los informes los pocos informes míos los mandé a recoger de mi casa informes que los tenía yo que me los mandó a dejar María Usuladora de mis porque todo funcionario se lleva sus copias de todo lo que firma no es que se lleva papeles los papeles originales están en la institución y es un delito que se pierda entonces ¿qué resulta? que en ese informe de gastos reservados que se hicieron unas encuestas se gastaron 597 mil dólares en una encuestita con la esposa de Simón entonces siempre Pablo que fue el que liquidó no demoraba el informe le dio a Paúl Novoa que fue el funcionario permanente que nos ayudaba en la revisión de documentos porque siempre eran cajas que llegan y como comprenderás la función del contralor que estaba con cientos de problemas y documentos y atenciones entonces había que tener siempre a un apoyo de un funcionario auditor que en este caso fueron algunos pero el que más ha estado es justamente Paúl Novoa y había los indicios penales antes de venirme yo le dije a Paúl Novoa Paúl enviaron a la fiscalía ese informe sí doctor el doctor Pablo Selle el doctor Pablo Selle finalmente el doctor Pablo Selle yo le hice una pregunta en el canal que me entrevistaron Pablo enviaste ese informe con indicios penales porque la facultad de gastos reservados no está para hacer encuestas sino para compra y recompra de inteligencia en temas que tienen que ver con la seguridad del Estado la lucha contra las drogas etcétera para eso el gasto reservado ¿cuántas platas se han gastado reservadamente? para eso es el gasto entonces ¿cuánta plata? solamente cierro esto y te voy a contestar así de una esa pregunta entonces estos estas encuestas no tenían sustento legal y había que mandar a la fiscalía hasta ahora no conozco que hayan mandado a la fiscalía y por eso le pregunto ¿mandaste? entiendo que la fiscalía conoce el tema ya bueno si no porque leyó la posta no no ha llegado a ningún informe no no conoce el tema digo que no que haya llegado un informe de Celi o no haya llegado un informe de Celi entonces mírate tú eso es un tema que que no no puede quedar en impunidad porque realmente ahí se hace una encuesta donde se mira a ver por ejemplo qué tanto va Barrera cómo va el otro candidato o cuáles son las instancias del gobierno o un sinnúmero de cosas que no mejor dicho que no tienen nada que ver con el reglamento y la ley que habla de gasto reservado y conoce que Marcimo fue el beneficiario de la final a través de no Marcimo pero es una empresa que tengo conocimiento que es el mayor accionista a la señora y que fue la que se contrató para hacer eso pero no no conozco si llegó y tú dices que no ha llegado a la fiscalía pues ya esa instancia no la conozco pero es un tema es un tema que no ha decidido y ahí está entonces pero en la fiscalía de gastos reservados Luis hemos mandado más de cuatro informes que están allá hay un informe que no se puede revelar porque la fiscalía finalmente no no termina los casos y los tiene años hay uno que tiene como cinco años o seis años y no se terminan y no avanzan es como muchas cosas que están ahí que bueno son problemas de la fiscalía yo no puedo yo no puedo inquirir a la fiscalía sáqueme para mañana ellos son responsables de sus actos y tienen que si hay un consejo de la judicatura que sanciona a los funcionarios de la función judicial que no cumplen con su deber pues entonces problema de Gustavo Yal y de otros los que tengan que hacer en su momento o lo que hicieron pero en definitiva y ahora viene tu pregunta en gastos reservados en gastos reservados no menos de 300 millones de dólares se han gastado en gastos reservados ¿en 10 años? no desde el año acuérdate que hubo una reforma constitucional ilegal que en la asamblea el congreso cambió un artículo de la contraloría donde le faculta a la contraloría al contralor líquida por obligación líquida en la secretaría de inteligencia los gastos que se traducen a través de inteligencia contra inteligencia y más allá de lo que les acabo de explicar entonces es un tema que creo yo supera los 300 millones de dólares y no sé hasta ahora ¿cuánto? pero no me quedó claro ¿cuánto? desde el año 2008 que se dio la reforma acuérdate que se aprobó la constitución y a renglón seguido se elimina de la constitución pero se lo incluye en la reforma a la ley orgánica de la contraloría y esa es la facultad ¿perdón? los llamados gastos especiales que la comisión va a ser los distintos el tema Diego Guzmán que usted asegura que es parte de la persecución por la amistad y compadrado que tendría él con el fiscal Carlos Bacan ¿no? ¿el así el cuento? mire en esa instancia justamente y hoy en día él ocupa creo que la presidencia o algo así de Seguro Sucre antes fue asesor de Seguro Sucre con el señor Rivas que era presidente ahora Rivas creo que es asesor y él presidente algo así bueno está de presidente de Seguro Sucre efectivamente se hace cada vez que usted termina una función o si el gobierno cierra o desaparece esa entidad y el Estado la contraloría inicia una auditoría de ese proceso de todo lo que se hizo hasta el último día sobre los temas del manejo de la cosa pública entre eso también se hacen las auditorías los funcionarios a los funcionarios y ahí se hizo una auditoría a Diego Guzmán efectivamente a Diego Guzmán Espinosa en esa auditoría se revela que el señor que dentro de los hallazgos en lo principal se revela que el señor fue a Quito Motor a comprar un vehículo del año en 70 mil dólares en efectivo en efectivo 79 mil dólares en efectivo entonces de Quito Motor le dicen que que vaya al banco y que se hacen las cuentas de la empresa pero la empresa como es lógico denuncia a la UAF este informe y le dice que se ha personado X persona a comprar un vehículo y que se hagan las acciones correspondientes de investigación ¿verdad? Xaquitos Motor le sopla la web de que vino a un programa claro aquí está tú vas a ver y todo otro documento que ya esto es público porque dicho sea de paso ya la fiscalía fue archivo porque no hay nada hay nada entonces el señor compra y sale con indicios penales y usted verá a ver usted esto por eso es que te digo comenzaron los ataques de los hermanos vacas contra mí y contra la institución el noble Diego Guzmán es un personaje que no sé qué y no sé cuánto y más allá y atacando a la institución indirectamente a mí acusándome de un sin número de cosas y estaba en el gobierno ¿no? entonces está bien jamás en mi vida estuvo nada de represalia contra nadie porque nadie me ha denunciado ni señalado que yo perseguí a nadie las auditorías se hacían de acuerdo a la ley y eran los funcionarios los responsables de hacerlo ya le expliqué sobre el plan y más allá entonces se encontró los indicios penales se reenvió a la fiscalía y la fiscalía tengo entendido que ya archivó el caso porque no encontró pero aquí está como es público le voy a entregar pero ¿qué hace la UAF? la UAF la UAF que tenía que investigar posibles lavados de activos o cosas que eran su su acción de investigación no hizo nada algún día fue el funcionario que nosotros le pedimos información que qué pasaba y que no que realmente no se hizo la investigación que tenía que hacer o sea no se llegó a investigar si no se pasan de oficio en oficio como tú vas a ver aquí que firma el señor Fabián Franco San Pedro ¿verdad? que le decía Samuel Becerra en calidad del oficio número tal llegado se tramita la solicitud número tal del mismo año en el que se requiere información destinada a exámenes de la Contraloría General de Estado se ha recibido de las oficinas de la Unidad de Análisis y Financieros con fecha 33.000 el requerimiento realizado se adjunta para los fines pertinentes copia simple del oficio remitido por Quito Motors así como el documento bla 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 y aquí están las acciones total al equipo de auditoría Diego no le pudo justificar de dónde salió esos recursos y por eso salió los indicios no era persecución era un acto que se hace como se le hacía a todos los funcionarios públicos sí claro venga tomen desde luego desde luego aquí está y no es esto esto de paso déjeme decirle que salió en el año 2015 y luego de eso el que quiso el trató de participar en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana creo que era y de algún momento él había obtenido un certificado que no tenía responsabilidad penal ¿verdad? y la responsabilidad sí estaba y estaba en el sistema nunca supimos cómo obtuvo un certificado si era del sistema o era no sé dónde pero el indicio penal está aquí y está ahí y está recibido y está por todas partes pero no dice usted que no salga en el sistema no, no, no ese es gasto reservado por favor obviamente entendiste Luis sí gastos reservados no pueden subirse al sistema son secretos estos no estos son indicios penales que se solicitan en el sistema y se mantienen en reserva pero en la fiscalía nosotros no podemos denunciar públicamente aquí está me sacas una toma la entrego los hermanitos Samuel toma la entrego esta ya es copia de miel ¿no? perdón esta ya es copia de miel ¿no? sí, sí, sí esa es nomás déselo por favor bueno y en todo caso los hermanitos yo quiero agradecerles muchísimo no, no, pero bueno porque salió ya un informe de contraloría actual no sé si es que vino también se trabajó desde su época présteme los documentos que tengo ahí por favor este con el festín de plata en las sabatinas y que tengo ahí encima los documentos sí varios trabajos peculiares por decirlo de alguna forma en la SECOM mira nosotros hicimos un informe donde se revelan otros más que están allí ya mismo hicimos un informe muy revelador lo hizo el equipo de auditoría hace año y medio o dos años y están ahí los informes con las sanciones un sinímalo de sanciones civiles administrativas glosas penales no salió penales no recuerdo si habrá salido contra algún funcionario estaba inmiscuido en esa acción de control Fernando Alvarado no sé no recuerdo porque no tengo los documentos si fue con indicios penales contra él o contra algún otro funcionario pero en definitiva el informe está ahí que lo hizo el equipo de auditoría de la doctora Miriam Cañarte y sé que ahora están haciendo otro informe pues la contraria tiene capacidad para hacer hasta el último hasta el último momento y siete años como te decía hacer las auditorías si ahora ha salido o sale no conozco pero lo que sí te digo es que nosotros hicimos un informe no sé si será el mismo y si es de la época que fue aprobado que tengo entendido fue aprobado el 2016 es un informe que cubrió hasta esa época no el 2017 sino hasta el 2017 ¿no tiene planes de volver al Ecuador Carlos? mira es mi deseo grande de regresar al Ecuador y permítanme y discúlpenme que les robe estos segundos de decirle a los jueces por favor y ustedes revisen el proceso revisen las pruebas revisen los elementos de convicción que dice Baca Mancheno revisen que dice que de Miami llegó contra mí de los Estados Unidos el informe es mentira no tengo nada y ninguna parte del mundo era pedido en todas partes creo que hasta Andorra ¿no? cuentas y cuestiones nada no tiene absolutamente nada los jueces están en sus manos y ellos tienen que hacerlo en derecho tienen que hacerlo en conciencia si acusan a inocentes o no y ellos serán los que determinen en sus manos está el que hagan justicia nada más que hagan justicia yo no estoy pidiendo ningún hecho es que siempre pedí que me levanten y créanmelo si con ustedes he conversado he conversado el 2% de 10 años de trabajo el 2% o sea y es porque ustedes me preguntan ciertas cosas puntuales pero que lo relevante no está ahí lo relevante está mucho más profundo en otros temas en otros y muchísimos temas entonces hablar del tribunal electoral por ejemplo es una cosa inmensa hablar del ministerio de obras públicas o la ruta collas y otras más es inmenso hablar de la auditoría que hicimos a toda la región del litoral de las carreteras es inmenso no hemos hablado casi nada señores ojalá que esto se termine para yo ir a dar la cara al Ecuador y dar las entrevistas a todos los medios que quieran la única forma de que vuelvas es que no vayas a prisión tú estarías dispuesto a ir a prisión siendo inocente hombre si a mí la justicia me declara culpable yo por eso estoy diciéndole a los jueces que actúe en el derecho si los jueces te declaran culpable tú estás dispuesto a ir a la cara mira no te puedo responder en estos momentos eso porque entenderás mi cabeza que ustedes una parte hemos tratado hoy día está siempre en la lucha para defender a mi familia y defenderme yo ¿no tiene miedo a la cárcel? yo no soy hombre de tener de miedo a nada estamos hablando un vis a vis temas gravísimos que tanto ustedes como yo lo hemos revelado hoy día porque así como tú revelas un informe con indicio penal que posiblemente sea prohibido es verdad pero es verdad como el diario El Expreso cuando lo sancionaron por una glosa que sacó en el diario El Expreso y sin embargo si yo le dije a Carlos Ochoa por favor si es verdad que a lo mejor no la podían revelar de sabanero con los nombres pero por favor es legítima la glosa es verdad es verídica porque saciona es un tema que tenía que eso y cosas así que yo podía solo decir pero tampoco podía exigirle a Carlos Ochoa que le quito que le ponga porque no era mi facultad pero lo que sí le dije a él es verídica lo que sacó El Expreso es real ¿Tienes nacionalidad gringa? Sí, claro ¿Y tienes el respaldo de las autoridades acá o no has tenido ningún contacto? Yo no tengo mira, yo no tengo ningún respaldo ni he sido investigado por nada porque no he cometido No, no, no ¿Cómo hacer política? Mira, yo estoy recurriendo y si el caso amerita a las cortes internacionales sí porque es un derecho que me asiste para llegar hasta la última instancia yo aquí nunca he sido investigado como dicen allá y que tengo cientos de bienes y todo lo demás falso mi vida es limpia aquí y allá yo he aportado a este país trabajando 40 años y los 10 años que trabajé y 12 años en política en el Ecuador toda la vida declaré aquí todo lo que gané en el Ecuador todos los sueldos que me ganaban y todo lo que yo recibí en el Ecuador todo lo que tengo declarado en mi vida y todos mis bienes nadie me puede señalar en nada extra que no haya declarado en mi vida ¿Tienes nacionalidad italiana? Falso ¿Nacionalidad italiana? Bueno yo tengo nacionalidad italiana por mi madre que era italiana pero ¿Tienes nacionalidad italiana? Claro automáticamente aquí igual ¿A qué se le dedica Carlos Polite en Miami? ¿Dónde estamos? Cuéntale Bueno yo estoy retornando a trabajar en esta empresa que siempre la creamos una empresa Free Forward que tiene más de 35 años y además básicamente estoy dedicado a la parte de notarías estoy haciendo retomando el tema que lo hacía hace muchos años yo soy notario público 35 años ¿Me podrías pasar por favor? Notario público aquí no como el notario Cabrera pero no toque eso por favor no toque fibras dificilísimas dejen que en paz descansar y también son delitos son delitos son delitos aquí se renova la notaría cada cuatro años ¿no? La última como tú ves aquí que es el actual gobernador Rick Scott que es el que me renovó en noviembre 30 del año 2016 y esto sirve hasta noviembre 29 del año 2020 yo tengo aproximadamente como 35 años que he sido notario y que he actuado en esa calidad y ahora estoy retomando podrás entender que es muy difícil volver a como a comenzar otra vez tu actividad ¿de qué vienes? ¿de eso? así es ¿tus bienes de Ecuador están enajenados? mis bienes sí los que los que están prohibiciones enajenar exactamente ¿qué nomás tienes allá? los que tengo declarados mi departamento en Quito mis terrenos mi parque de la paz sí mi parque de la paz bueno todo lo que tengo ahí mis cuentas corrientes que están ahí también declaradas terreno en la costa de Guayaquil etcétera eso es lo que lo que tengo y también no conozco eso no no me importa o sea si tengo que tienen que hacer eso pues está bien yo lo que voy a tratar es seguir defendiéndome porque soy un ser humano soy un padre de familia soy un abuelo de 15 nietos y 4 bisnietos no le debo nada a nadie y peor al Estado ecuatoriano ellos me deben a mí sí por haberle señalado los actos de corrupción que a lo largo de 10 años he señalado como te decía que he tocado las fibras de ciertas élites que no les gustó algún día le dije a Guillermo Lazo que me acusa todos los días por ahí y que habla barbaridades que algún día le voy a decir las verdades de las reuniones que me invitó a su casa a las reuniones con Jaime Nebode en el banco Guayaquil que buscaba él que no consiguió de mí y también algo más que dice barbaridades palabras insolentes y que lo conozco de la época de Lucio Gutiérrez ¿no? entonces así es la gente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque tocó las fibras tocó las fibras de un amigo también que fue amigo como Charlie Pareja como Carlos Pareja ¿verdad? que tuvieron que salir señalados porque tuvieron que salir señalados pues por más amigos que sean si el equipo saca eso salió yo no puedo quitar y la gente no entiende que no podía quitar ahí yo algún día dije en campaña que ahí cercanos a Lazo habían asesores que tienen losas millonarias de más de cientos de millones de dólares es verdad pues es verdad hay que decir la verdad carajo hermano y este infeliz dice por ahí barbaridades contra mí cuando me invitaba hasta su casa y me dio el asiento principal de su de su comedor con Gustavo Novoa Ricardo Novoa y otro más así es la gente hipócrita como este señor ¿y qué buscaba? no sé no entiendo porque tiene que ser seguramente con Carlos Pareja y ya vaya a ver las relaciones que tiene él con el Banco Guayaquil pues ¿yo qué tengo que ver? si él salió salió no porque lo acusé Carlos Pareja era un funcionario muy amigo de todos una buena persona o le jugaron sucio o es jugó sucio yo no quiero justificar que sean las autoridades las contralorías son exámenes administrativos y cuando es indicio dice duda ese es el indicio ¿qué te diferencia a ti de Carlos Pareja? pero yo no tengo nada que hacer ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde acá lazo comienza en la campaña? ¿por qué? ¿qué quería? que en la auditoría que le hice a Lenin Moreno en Ginebra que tenía que sacar culpabilidad y la auditoría que yo le hice en Ginebra a Lenin Moreno es a la legalidad de los fondos del gobierno ecuatoriano a Naciones Unidas ¿eran legales? legales porque así estaban emitidos los decretos ejecutivos es que el contralor no puede irse contra la ley ni eliminar ni poner pues autorizaciones ya va es que no entiendo bien esa parte legal o sea Lenin no era funcionario público ¿no? no él era el secretario adjunto en Ginebra pero recibía de los fondos no señor no señor esa es otra barbaridad que se dice y gracias por haber tocado antes el cierre de esto yo también no voy a decir que defiendo al presidente Moreno que no necesitan que lo defienda a nadie el problema es que el gobierno creó los decretos correspondientes para entregar dinero a las instituciones que hacen acciones en beneficio de en este caso de discapacitados y todo lo demás y se entregó a Naciones Unidas a través del secretario adjunto que era Lenin Moreno que fue solicitado por él por Lenin Moreno a las autoridades ecuatorianas la aportación del gobierno ecuatoriano que fue en total creo que un millón y pico de dólares para las acciones que tenían que hacer en Ginebra y la Contraloría reveló la legalidad que si tenía legalidad y nunca más nadie protestó por eso porque era justo y leal pero sin embargo ya lo atacaban a Moreno en este caso Lazo que fue el principal lo atacaba de actos de corrupción en Ginebra y no fue así pues y no fue así entonces ¿por qué tengo por qué la enemistad conmigo? Guillermo ¿qué te pasa? si hay actos de corrupción di tú pues ¿qué has hecho? los bancos que tienes las bienes que tienes aquí en los Estados Unidos en otras partes dígale usted yo no tengo por qué pero usted sí tiene otras cosas que decir ¿a quién quería cobrar a través del municipio de Guayaquil? ¿que quería que la auditoría le refleje un pago para que usted recuperara un crédito? dígale al país me senté en su mesa del comedor y me dio usted aquí donde ustedes hoy día me entregaron esto porque yo no quería sentarme aquí ustedes me sentaron para tenerme de punta a punta pero así me senté allá se lo juro por mi familia que todo lo que le he dicho hoy es la verdad y ante Dios le digo lo que le hablo de los políticos es verdad y lo que he dicho es verdad y cuando quieran podemos hablar no cuatro o cinco horas necesitaríamos una semana para revelar los miles de miles de miles de acciones de control que hemos revelado yo les agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado agradable siempre quise estar con usted se lo digo sinceramente me encantan sus programas y lo mismo con el señor Bostán que su paso por el diario de expreso tengo entendido dejó mucha mucha experiencia ahí y mucha lectura a los que estamos acostumbrados y extraño mucho la lectura de los diarios todos los días especialmente en la mañana así que muchísimas gracias veremos cómo termina el proceso todavía hay mucha tela que cortar si tengo que aclarar algo por favor recurran a mí no a terceros y yo les contestaré a la gente que se sienta aludida por mí o señalada por mí o lo que quieran hacer pero tengo la respuesta y no es que me he llenado documentos tengo las pocas pruebas que tengo porque yo cuando salí yo no salí sin ningún papel ven a ver las cámaras del aeropuerto cómo he salido y he salido cómo salí cómo he andado toda mi vida si es que fuiste aludido en esta entrevista en algún momento te vamos a poner un correo en la parte ojalá pues cuando luiseduardo arroba la posta punto es para que saque cita tengas todo el espacio del mundo para responder muchas gracias perdóname te agradezco muchísimo eso me encantaría si me das tu palabra y públicamente y lo mismo a ti en el tema que tuvimos al comienzo del contratiempo de no anticipar esta cita que ustedes ya la tenían publicitada y lamento mucho que no hayamos podido tener muchas gracias muchas gracias no hayamos podido no hayamos podido no hayamos podido no hayamos podido